La verdad es que dejé de amarte Finalmente ocurrió que tu amor, el que me dejaste Como el viento se borró, la verdad es que te alejaste Y mi corazón lloró, y tu amor, el que te llevaste Como fuego se apagó, no sé qué fue, no sé, pero ocurrió No sé si el tiempo curó mis heridas Más pude ver, yo pude comprender Que no eras tú mi vida Mi vida Para mí La verdad es que me abandonaste Y mi alma se duró En tu amor El que me dejaste El que ahora se acabó No sé qué fue, no sé, pero ocurrió No sé si el tiempo curó mis heridas Más pude ver, yo pude comprender Que no eras tú mi vida Mi vida Mi vida No sé qué fue, no sé, pero ocurrió No sé si el tiempo me dio una salida Más pude ver, yo pude comprender Que no eras tú mi vida Que no eras tú mi vida Mi vida Mi vida Más pude ver, yo pude comprender Que no eras tú mi vida Que no eras tú mi vida Para mí Para mí Para mí Para mí La verdad, la verdad La verdad En la voz de Pablo Herrera ¡Gracias!